El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado amenazaron con tomar las instalaciones del Omega, donde se llevará a cabo la evaluación de permanencia programada para este 16, 17, 26 y 27 de noviembre y así evitar que se lleve a cabo la evaluación, informó Jacinto Jesús Alfaro Rodríguez. El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano emplaza en este momento al gobierno de Veracruz para que cese, para que cancele la evaluación punitiva que se llevará a cabo en el Omega. El Movimiento Magisterial Popular Veracruzano anuncia, advierte que las acciones que tomaremos a cabo esos días de la evaluación no se compararán en nada a las del año pasado. Estarán los compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación de los Estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán con nosotros al frente. Así ponga a la Fuerza Civil, a la Policía Estatal o a la misma Marina, no permitiremos que ningún compañero sea evaluado en el Estado de Veracruz. En ese sentido, dijo que esta vez no serán sorprendidos como el año pasado cuando policías de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fuerza Civil golpearon a los maestros que intentaron frenar la evaluación y amagaron que en caso de que algún maestro sea golpeado, harán lo mismo con los funcionarios públicos que se encuentren en el lugar. Y así como hace un año, la Policía Estatal, la Fuerza Civil, golpeó a maestras y a maestros, nosotros advertimos que por cada compañero que se ha golpeado vamos a tomar a un funcionario público y lo vamos a someter también a las mismas acciones que le hagan a los maestros. Por lo que dijo que están dispuestos a hacer frente a cualquier acto de violencia o represión que el gobierno del Estado realice en su contra. Así que de una vez les advertimos al gobierno del Estado de Veracruz o cancela la evaluación o va a correr sangre por parte de todos. Informó para Oye TV, Telma Ezel Miranda.